Un montón me he comprao con algún dinero que tenía ahorrao y en él lo he gastao. Un montón alfombrado y a una cigarrera va que me he pintado y eso está probado. Y el montón alfombrado sabe dir las cosas que me habrá tapado y aún no he de tapar. Que en mi barrio y de mí todas las gotillas dan el murmurar y cantar así. La Lola dicen que no duerme sola porque han visto un mozo en Marte que la arrenda por las noches y no ve en donde se mete. Mente, 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 mente. La Lola, la matangasta cola. Mi camisa es de farola, de la tira guarda. La camisa de la Lola, quien no la conoce. La Lola, la matangasta cola. La matangasta cola. Un montón alfombrado. Compas.